Hoy en la mañanera el presidente López Obrador reiteró su reconocimiento a Evo Morales por privilegiar renunciar al poder antes de que haya un enfrentamiento y guerra civil allá en Bolivia. Además también ya Marcelo Ebrard señaló que se mantiene la oferta de asilo hacia Evo Morales y reiteró que no va a reconocer ningún gobierno golpista en aquel país. Y en otros temas también el día de hoy López Obrador presentó videos de cómo van las obras tanto en Santa Lucía como en la refinería de Dos Bocas. Pero antes de arrancar te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero en la descripción del video y aquí abajo te dejo el enlace. El día de hoy en la mañanera el presidente López Obrador reiteró su reconocimiento a Evo Morales por renunciar antes de derramar sangre de sus contrapatriotas y demandó a la OEA que cese el silencio en torno a lo que está sucediendo en aquel país. Vamos a escucharlo. Decir dos cosas. Primero, que desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Eso es muy importante. Lo demás, con respecto a Bolivia, ya se expuso con mucha claridad y precisión. Solo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Es un tema que amerita un seguimiento, una atención y como aquí se expuso, se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura. No al silencio. Y también ante las expresiones de júbilo de la ultraderecha mexicana que están felices por el golpe de Estado en Bolivia, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, expresó que el vigor y la fortaleza de la democracia mexicana se va a mantener incólume. Así lo dijo Ebrard. Sobre el caso de Bolivia, me gustaría saber si se encienden los focos rojos de alerta, en este caso del gobierno y del presidente, al ver cómo la oposición aquí en México celebra este golpe de Estado. Se lo pregunto porque apenas hace unos días el presidente mismo sacó este tema tan importante. Muchas gracias, canciller. Yo diría que en la medida que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que se basa en la confianza entre quien encabeza las instituciones y el pueblo, la sociedad mexicana, en esa medida hay una confianza enorme en el vigor, la fortaleza de la democracia mexicana, que se va a mantener y se va a ensanchar. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente. El día de hoy el canciller Marcelo Ebrard señaló muy sencillo y claro. Lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado y demandó a la OEA una reunión urgente para señalarlo. Así lo dijo Ebrard. Me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer, en primer lugar, señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferentes existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Y México nunca aceptará un gobierno ilegítimo de Bolivia, o sea, que no sea el de Evo Morales. Y le mantiene su oferta, se la reitera a Evo y a otros que soliciten asilo político, de que las puertas del país están abiertas. Respecto a la relación con Bolivia, pues estaremos muy pendientes de los acontecimientos del día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional. México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Estamos muy atentos porque tenemos 10 mil connacionales que viven en Bolivia. Ya recibió, ustedes ofrecen asilo a Evo Morales, ya recibió respuesta por parte de Morales y también preguntar si en efecto hubo ataques a la Embajada de México en Bolivia. Presidente, si me permite una pregunta más tarde, gracias. Hasta este momento no hemos tenido registro afortunadamente de ataques a la sede de la Embajada de México o la residencia en la Ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional por las circunstancias que se han dado. El día de ayer hubo ataques ya a otras sedes diplomáticas. Entonces, pues estamos en alerta. ¿Permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México y la vamos a mantener contra viento y marea. La Fiscalía General de la República va a determinar los alcances de la cooperación de agentes del FBI en el caso de LeBarón. Así lo dijo Marcelo Ebrard. Quisiera yo preguntarle sobre el caso LeBarón y sobre la decisión de permitir el ingreso de agentes del FBI a territorio mexicano. Si tiene la Cancillería más detalles de cuántos elementos del FBI, en qué condiciones estarían laborando en territorio mexicano, cuáles son sus alcances, es decir, cómo se dará la cooperación en este plan. La operación le corresponde a la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esto? Primero, no puede haber agentes armados. Segundo, no pueden celebrar diligencias que no sean por conducto de la Fiscalía General de la República. Una cosa es acompañar y otra cosa es reemplazar, cosa que jamás admitiríamos. Entonces, van a acompañar el proceso. Lo vieron con buenos ojos. Ahora, ¿por qué le interesa también a la Fiscalía General de la República? Bueno, porque aquí están involucrados recursos, personas, armas que también tienen su sede o su origen o tienen presencia en Estados Unidos. Entonces, para la Fiscalía es muy importante, por ejemplo, todas las armas que ahí están, que aparecen ahí. Y por esa razón también le interesó, supongo yo, y la Fiscalía lo vio positivo, invitarlos a que nos acompañen. Y además, su presidente presentó videos de avances de mega obras, en particular Santa Lucía y Dos Bocas. Dicenó que en el Tren Maya, que usted no ha arrancado, de todos modos se va a hacer una consulta para que se blinde ante los sabotajes legales. Así lo dijo López Obrador. Hay intereses creados, lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos, porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto. Pues no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya. No queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en el sexenio, si hay sabotaje legal. Y sería lamentable que no se hiciera esta obra, que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste. Tabasco, Chiapas, Campeite, Quintana Roo y Yucatán. Y la gente en esta región olvidada de México, el sureste, quieren que se construya esta obra. Pero, insisto, hay intereses creados. Por eso, vamos a llevar a cabo la consulta y el fin de semana estuve en la región y aproveché para informar de que se va a llevar a cabo la consulta. Y también para constatar qué opina la gente. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.